Hoy se detectaron 189 nuevos contagios de coronavirus, 186 en Mérida, 1 en Chemash, Tinum y 1 foráneo. De los 78,367 casos positivos, 627 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47,921 personas contagiadas de coronavirus que viven 12,366 en la zona norte, 11,822 en la zona oriente, 4,696 en la zona centro, 7,401 en la zona sur, 11,636 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de un fallecimiento, un hombre de 44 años que residía en Mérida y entre sus principales enfermedades estaba la obesidad. En total son 6,489 las personas fallecidas a causa del coronavirus.